Con los códigos del arquitecto que robé, Ed saboteó la presa de Saint Michel, inundándola con fortaleza. Según él, solo fue la guinda para aquellos que solo se preocupaban de su propio confort. ¿Por qué hice lo que me pidió? ¿Podría haber dejado la ciudad? ¿Haberme inventado una nueva vida en otra parte? Pero quería volver como enemigo público número uno. ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios. Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla desde mi condena. Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo. El único modo de entrar en la Bastilla es con los recuerdos de Johnny Green Thief, un pintoresco residente del Slam 404. El problema es que nadie sabe quién es realmente o dónde se esconde. El dicho es que aquí está el ShYUF. El segundo con el derecho a la Bastilla. El segundo punto es el que se esconde. El segundo punto es el trabajo de la Bastilla. El tercer punto es el objetivo de entrar en la представita en el carril. El segundo punto es el objetivo del Májaro. El segundo punto es el objetivo de entrar en la firingación. El segundo punto es el objetivo de entrar en la batalla. en este distrito. Por favor, quédense en casa. Toda la circulación está prohibida hasta nueva orden. ¡Empregadores! ¡Corred! ¡Corred! Ok, Nelín. Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla. Vuelve a su bar. ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana cuando estaba allí? No, tuvimos que drenar los niveles inferiores del Slam 404. Lo tienes todo bien planeado, ¿no? ¡Incredible! 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 ¡Sleyblars everywhere! ¡Rost, Rost! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...de la fuerza sabre, el capitán Cara Cuadrada 3 ha prometido actuar sin piedad para combatir esta amenaza neoparís. Mientras llegan los equipos de emergencia tras la inundación de Saint-Michel, el enigmático líder errorista conocido como Edge se ha atribuido a este infame acto de sabotaje. El chapucero arresto de la perversa ladrona de memoria, Neelyn, errorista y actual amiguita de Edge, parece confirmar la reclamación. El jefe de la fuerza sabre, el capitán Cara Cuadrada 3, se ha atribuido a este infame acto de sabotaje. El chapucero arresto de la perversa ladrona de memoria, Neelyn... No puedo recordar nada, no puedo recordar nada. ¡Tiembla! ¡De verdad! Crema, bolilla No me toques Salmería No me toques Geniero Sigue Nada de rayo Voy a reclarte Existen leyes Hay leyes para eso No me toques 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 La muerte está vacía No me toques 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 Y la enemiga pública número uno, esa loca de Nili, anda suelta. Este movimiento moribundo parece muy vivo todavía. Por favor, no me toques. ¡Ingeniero! ¡Sí! ¡Todo se mueve demasiado vacío! ¡No, señorita! ¡Ya les da una mano! ¡No, castigo! Él te dijo, murió dos veces, murió dos veces, murió dos veces. ¡Cuélgame, pandas! ¡Aquí, pandas! ¡Aquí, pandas! ¡Aquí, pandas! ¡Masaca! ¡Muerta! ¡Escala! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Todos me otan! ¡El odio me quiere! ¡Soy el remedio a tu tristeza! ¡Calmón! ¡Cuál! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! ¡Dame mis ojos! ¡Soy el remedio a tu tristeza! ¡Dame mis ojos! ¡Castigo! ¡Escupe! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No voluntad! ¡Americans! ¡Suscríbete! ¡Yo big! ¡Suscríbete! ¡Yish, serения y島 Ouri e- madre! ¡No 1960,W3 ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Mira a maldia! ¡Enfréntame! ¡Enfréntame! ¡Ninconzo! Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.